¡Buenas tardes, cuchupletillas! ¿Qué tal estáis, cositis bonitas? Bueno, pues Martina y yo vamos camino al parque y ya es por la tarde, sobre la cosa de las 6 de mayo Pues sí, como os dije ayer vamos a estrenar el cubo y la pala que le compré y bueno, comentaros que esta mañana no hemos podido grabar nada nos ha sido imposible porque teníamos muchas cosas que hacer tanto Jonathan como yo y no teníamos tiempo para estar con cámara en mano así que... y luego, pues he bajado prontito al parque lo que pasa es que me he encontrado con una amiga y ya, pues me he entretenido a hablar y claro, pues se me ha ido el santo del cielo y por lo menos hemos estado ahí cotorreando como media hora, 45 minutos y bueno, hablaba con esta amiga de que ya se quería mudar con su chico que tienen la misma edad que nosotros, más o menos pero que estaban indecisos porque no sabían si comprar, alquiler pero que claro, que a ellos les surgía ya el irse a vivir que bueno, que también querían crear también querían tener hijos pero claro, que... como que se ponían metas, ¿no? por lo que me he enterado se ponían como metas primero está como el comprarse la casa luego pagar las letras del coche luego que quiero viajar y muchas veces pasa eso que creemos que para formar una familia primero tenemos que hacer muchas cosas antes como por ejemplo tener comprado una casa tener un coche haber viajado mucho no pasa así como así o sea, puedes tardar años o sea, años o sea, yo creo que para que se den todas esas cosas o tienes que tener una estabilidad económica muy buena o un trabajo muy bueno o eso puede tardar años en darse creo que a veces nos ponemos metas o demasiado lejanas o demasiado irreales o no sé o que... queremos tener como todo muy muy atado por lo que pueda pasar y hasta cierto punto estoy de acuerdo pero yo por ejemplo me gusta más como vivir el día a día obviamente no vas a tener un hijo y lo vas a mantener del aire o vas a estar esperando a vivir de ayudas o cosas así no, obviamente no obviamente tienes que tener una estabilidad económica pero o sea hay que priorizar o sea, si tú quieres tener una familia quieres tener un hijo y no puedes permiterte al comprarte un chalet o una habitación de 5 habitaciones bueno a lo mejor con una habitación de 2 habitaciones pues vas tirando y vas pudiendo pues hacer tu pequeña familia o lo que tú realmente quieres que en general la gente nos ponemos unas metas demasiado altas demasiado elevadas así que al final no acabamos haciendo nada que nos gusta no acabamos haciendo no acabamos teniendo la vida que realmente queremos tener sino la que parece que es hacemos lo que parece que es apropiado ¿no? en los tiempos que corre y a veces me parece como un gran error porque creo que tienes que saber cuáles son tus limitaciones y las cosas que tienes o no puedes hacer pero vivir la vida que quieres y no ser tan materiales o sea no materializar tanto nuestra vida pues si no podemos tener un coche porque priorizamos tener antes un hijo o una casa pues ya vendrá el coche o sea no hay que preocuparse en esta vida todo hay tiempo para todo yo creo así que no sé cuchofletillas es mi manera de pensarse que hay otras maneras la verdad cuchofletillas es que yo no le doy tanto valor a a lo material ni a lo económico creo que puedes hacer cosas gratis y divertirte de la misma manera yo por ejemplo de pequeña a ver si me veis bien he vivido con mis tíos y mis abuelos y éramos en una casa siete personas y yo he sido súper feliz y no he tenido una habitación para mí sola ni he tenido una habitación con una y no he tenido una habitación con una consola ni con una tele ni y me divertí igualmente me divertía con mis tíos que me sacaban de paseo por ahí me llevaban al parque o jugaba con ellos y eso que mis tíos ya eran mayores mis tíos eran bastante mayores pero creo que realmente lo que te hace feliz en esta vida son las pequeñas cositas los pequeños detalles que nos da la vida el día a día eso yo creo que es la felicidad tampoco hay que ser conformista pero el saber valorar las pequeñas cosas que nos da la vida y luego obviamente en esta vida te tiene que dar muy muy igual y eso a todas lo que os diga la gente porque si yo hubiese hecho caso a toda la gente que me ha dicho que no tuviese un hijo que no me independientase tan joven que no fuese a tal sitio que no hiciese tal cosa estaría perdida en la vida estaría no haciendo nada yo creo de lo que yo quiero y de lo que a mí realmente me gusta en esta vida así que no sé es mi pequeño consejo que hagáis lo que queráis que es vuestra vida que esta vida por desgracia solo la vamos a vivir una vida y que disfrutéis al máximo todas las cosas y sobre todo también va para la gente que está así un poco plof en su casa deprimida que salga adelante y que vaya y valore las pequeñas cosas que nos da la vida que son muchísimas de verdad así y nada me dejo de enrollar y vamos al parque con esta gordita que tiene ganas ¿verdad? vamos al solecito hija al solecito a ver ayúdame a abrirlo Martina ayúdame muy bien vamos a acabar de tierra por todos lados venga mi amor hay las babas las babas las babas con solecito calentame un poquito por hoy por mañana ya hemos estado un buen ratito en el parque en el parque ¿verdad Martina? y ahora es la hora de merendar que no había salido merendada de casa porque se había tomado un biberón y no le apetecía así que ahora le toca merendar sí, sí, sí hay que merendar un poco un poquito de fruta ayúdame un poquito un poquito de fruta pues es hemos estado un buen ratito en el parque y la verdad es que yo de pequeño odiaba la arena porque era la típica tiquisniquis que no me gustaba tocar la arena para nada pero oye cuando tienes un hijo haces lo que sea y si tienes que sentarte en la en la tierra a jugar con ellos pues te sientas ¿verdad? así que hemos estado ahí un buen ratito lo que pasa es que ya empieza a refrescar porque ya se está yendo el sol y digo voy a darle allá de merendar porque si no luego se me va a hacer muy tarde se me va a juntar con la cena y no es plan y como solo se había tomado un biberón antes después de comer pues en casa no quería merendar y ahora que está entretenida viendo a los niños pues me deja meterle la fruta porque a Martina solo hay manera de meterle la fruta si está entretenida con algo y no piensa en lo que come suéltalo suéltalo está bueno está bueno mi amor ya se resta distancia que pequeño todo es con temor que me aferraba no me va a hacer vamos a llegar a casa de arena bueno de cabeza a pies no os lo digo yo porque la pobre con la pala se echaba la arena por todos los lados sueútenド la italiana suéltala saéltala juan que cachbla que impatient bubola bueno pues antes de irnos ya para casa hemos pasado por el centro comercial que quiero comprar para cenar porque me voy a hacer Hago una ensalada con pollo a la plancha y a Jonathan le voy a hacer pollo empanado con patatas Porque a él ya sabéis que las verduras, hortalizas y eso lo lleva fatal Así que, bueno, pues voy a acabar de comprar lo que necesito y nos vamos ya Por fin estamos llegando a casa El trastillo este, que solo quería bajar al suelo a andar El trastillo que llevas en la mano Desde el Carrefour ha cogido esa salsa que llevaba yo en la cesta Y no hay manera de quitársela No hay manera de quitarle la salsa La he comprado para hacerme la ensalada, la verdad es que nunca la he probado haciéndola yo Esta de, esta salsa está de mini mostaza A ver qué tal sale esta de Heim Venga, ánimo Venga, ánimo Venga, ánimo Vamos, que tú puedes No A todos los del pudo se tiene que subir la tía A todos los del pudo se tiene que subir Venga Vamos Ánimo 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 ¿No estás haciendo al revés? Bien Bien Lo has hecho al revés Sí Bravo Mi chica lo ha conseguido Bien Ahora le ha dado muchísimo por jugar a los encajables ¿Verdad Martina? Sí ¿A que sí? Sí Sí Me ha dado por jugar a los encajables Me divierte mucho Qué rico el tomate Oye Martina No solo hay que comer tomate Que sé que te gusta mucho Sino también hay que comer la tortilla que te ha hecho mamá ¿Eh? Que es tortilla de un huevo con pavito Y está súper rica también Es que el tomate a Martina le apasiona Así que cuando hay tomate le cuesta comer el resto del plato Así que veremos a ver si se come aparte del tomate también la tortilla A ver, un cachito de tortilla Sí, 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 sí ¿Cómo que no? Pues nada El tomate Hasta que no se coma el tomate No se comerá el resto del plato Vamos a cenar unos grabs de pollo ¿Verdad? Sí Estamos ya acabando de hacerlo Bueno Y la chochi tiene mamiti Ven con papá Ven Pero mamiti, mamiti Mira Marti Martina Tú la No me vas a pillar Que no, que no Que la llevas tú Que no, que no Tú la, tú la llevas No, no, no me pillas No me pillas Ay, ay, que me pillas Ay, ay, que me pillas Ay, ay, ay Ay, me ha pillado Que te cojo Corre, corre, corre Tú la otra vez No, la llevas tú No, Marti No seas tramposa La llevas tú No, la llevas tú Ay, que me pilla Ay, no, 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 no Puede ser Que te pillas Ay, que te pillas Corre, corre, corre Tú la No me pillas No me pillas Ay Venga, cuento diez Uno Dos Tres No me pillas otra vez Cuatro Venga Venga Que te pillas Que te pillas Si te has caído Alá, ¿qué es eso? Está con un láser, Johnny Cógelo, hija Mira aquí Mira, mira Mira, mira, lo coge, papá Mira Mira Toma, te lo doy Cógelo Corre, corre, corre Está aquí, Marti Te vas a caer de culo Te estás mareada No, no, no Como los gatetes, ¿eh? Lo tienes en la mano No, 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 no Dile, no, 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 no Bueno, con chopletillas Pues ya está la casa hecha La niña dormida Así que es el momento En el que Nos sentamos un rato aquí A descansar Y charlar de ¿Qué tal te ha ido el día? Pues fue mío esto Nos contamos Pequeños detalles Que nos ha pasado al día Que parecen como un poco absurdos O un poco evidentes Pero bueno Siempre está bien hablar En pareja Nada Yo estaba viendo el príncipe Mientras que recogía Y Natana Ha dormido la nena Y nada Ya nos vamos a despedir Porque de verdad Yo estoy súper cansada Hoy Encima mañana Johnny en vez de ir de tarde Tiene que madrugar E ir por la mañana Así que Y luego mañana Tenemos que hacer bastantes cositas Y nada Nos despedimos Con los Snapchat Así que Hola Os envío otro nuevo Así más alto Para que me escuchéis Ah Un besazo súper Este amigo enorme Me encantáis No sé si Os acordaréis de mí Os envío un pijamita Y una carta Sí, esa queda Yo sé que me acuerdo Sí Un besazo enorme A los tres Y a tus abuelos Tamara Un besazo Que sepáis que me encantáis Y siempre Siempre Vais a estar En la lista De los primeros Para ir corriendo a veros Un besazo Me súper está bien Yo me acuerdo mucho Yo sé que es Agueda Y es de Pamplona Nos envío una carta Sí Pero no teníamos muchos suscriptores Éramos Al principio De nacer Martina Sí Al principio de nacer Martina Y nos envío un pijamita Que me acuerdo que era rosa Si ponía Algo de De mamá En inglés I love my mom O algo así Y era de que habías Que me acuerdo perfectamente De esta chica Así que Pues agradecerte Agueda Que sigas ahí Desde nuestros inicios Que seas una cuchufletilla más Y te mandamos Un súper súper besazo Así que Qué guay ¿Verdad? Sí Yo es que Sobre todo De las primeras Que nos seguían Me acuerdo muchísimo Enhorabuena por vuestro canal Un besazo A Martina Y a Tamara Y como no A Jonathan La ha hecho apuesta La ha hecho apuesta Esta ha sido MP 4 5 8 3 5 3 5 Muy facilito Venga Vamos con Laura Peque Hola guapísima Te voy a decir Que eso es lo mejor Y me encanta tu canal Y me encanta eso Un beso Muy grande Y muchas gracias Por seguirnos Oye por cierto Estos últimos días Que he despedido Sin ti Los vídeos Te han nombrado En todos Eso está bien En todos Que va a ver Que va a ver Hola chubletillos Que tal estáis Cositis bonitas Soy Vicky de Sevilla Y deciros que Me encanta vuestro canal Muchísimas gracias Vicky ¿No me ha dicho? Sí, de Sevilla Vicky de Sevilla Muchísimas gracias Vicky de Sevilla Vandalu Muy andalusa Ole mi arma No, no imiten los acentos Que luego la gente se enfada No, porque joder No lo digo mal Hola Tamara Saludos desde Argentina A Shony A Marti Y a vos Un beso Qué guay Oh, Shony Shony La Marti Martina es más argentino Martina es muy argentino Es más Mi prima Y sus sobrinas Que veían La violeta esta Que es argentina Se llama Martina En realidad Y mola Y mola 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 más Encima Hace la canción De Frozen Porque como ahora Martina Solo escucha Frozen Porque le encanta Frozen Pues sé que Violeta O sea, Martina Bueno, la actriz cantante Esta de Disney Hace la voz de O sea Canta la canción De Suéltalo De Elsa Que no es Suéltalo En latino No es Suéltalo Es ¿Cómo es? Es Libre soy Libre soy En español es Suéltalo Suéltalo Y en latino es Bueno, en latino español Libre soy Y en inglés es Let it go Hola, me llamo Paula Que me encantáis Y que nada Un besito para Jonathan Para ti Y para Martín Oh, muchas gracias Marina Creo que te llamas Un besote muy grande Marina Y gracias por seguir Vamos y Y vamos a ver Venga, venga Ya el último Vale Venga, díjelo tú Vale, hay tres Aquí arriba Venga A la señorita Lau.ara No Ara Pues a laura.ara ¿Ara? No querías a laura.ara, ¿no? Sí Pues vamos a escucharla Hola chicos Os mando un besito desde Alemania Os sigo desde hace mucho tiempo Martina, Jonathan y Tamara Que casi me olvidé de ti ¿Se ve oscuro? Ay, joder Que estoy con los brazos cansados Bueno, pues un besito A lau.ara Que está en Alemania Yo muchas veces le digo a ella A laana Vamos a Alemania ¿Verdad? Muchas veces te digo No podemos ir a Alemania Pero no podemos Estamos muy arraigados Es mucha locura Aquí Mucha locura Sí Porque no tenemos trabajo Allí O sea, no tenemos algo fijo allí Y aquí sí Pero a mí no me importaría Irme a otro país A aventurarme Tampoco Y a ver cómo nos va allí A lo mejor A mí tampoco Dicen que en Alemania No es difícil encontrar empleo Aún no sabiendo alemán Depende Hombre, obviamente no vas a trabajar En lo mejorcito Vas a trabajar a lo mejor En una fábrica O en algún sitio de estos Pues trabajar en una fábrica En España es lo mejorcito Sí, pero en Alemania Seguramente no sea así No, y si no ¿En qué trabajas? Joder, pues depende Si eres químico Frega platos Oye Cualquier trabajo es válido ¿Quién te ha dicho que no lo sea? No, nadie Pues entonces Pero mejor que estar aquí Yo creo que en Alemania Se vive muy bien Aparte yo tengo familia en Alemania Creo que todo engaña No, yo no lo creo No, y las cosas no pueden ser tan buenas Ya traigo yo Bueno Pues nada Nos quedamos con este debate Un besote muy muy grande Nos vemos el próximo día Y bueno Pues hasta mañana Gracias por estar ahí Ya Una, dos y Oye Oye